Hola, mi nombre es Elisa Hernández, soy kinesióloga de la obra Don Guanela y a continuación nos reunimos para hablar sobre el uso del bastón. ¿Qué es lo importante saber del bastón? El bastón está indicado en personas, en adultos mayores, que hayan tenido un riesgo de caída, que presenten alteraciones en la marcha, en el equilibrio, poscaída, que sean personas amputadas y es importante ver que también personas que presenten dolor, claudicación o la también conocida cojera son personas que necesitarían utilizar un bastón. ¿Qué es importante saber del uso del bastón? Tengo que tener la fuerza suficiente en el miembro superior para poder manipular este bastón. Ahí tenemos que utilizar un bastón o dos bastones dependiendo de la patología que tengamos. En el caso de, tenemos un adulto mayor, que tenemos el clásico bastón canadiense y que este presenta la empuñadura, la cual debe ir, permiso Don Hernán, a la distancia, a la altura de la cadera. Según GES, esto tiene que ser con un ángulo de 30 grados de flexión de codo. Pero lo más importante es la altura de la empuñadura que vaya a la cadera. Para realizar la marcha con el bastón, primero, avanzo con el bastón. El bastón va al lado contrario de la pierna afectada. Tenemos que es la pierna izquierda la afectada. En el lado derecho llevamos el bastón y avanza la pierna afectada. Y luego avanza la pierna que está sana. Y continúo repitiendo el ciclo. ¿Ya? Para subir una escalera. Vamos. Primero sube la pierna sana, sube la escalera, acompañado con el bastón, y luego la pierna afectada. Para bajar la escalera, bajo con la pierna afectada y continúo el ciclo con la pierna sana. Dos modelos más de bastón que tenemos. El clásico bastón inglés, ya que es el que en la mayoría de sus casas tienen nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos de repente. Y que igual, tenemos que preocuparnos de que la empuñadura vaya a la altura de la cadera. Y al igual que el bastón con cuatro apoyos o multiapoyos, el cual podemos regular la altura, presionando este botoncito, y ahí vamos llevando hacia arriba y vamos a ir subiendo el bastón. El bastón canadiense igual. Tenemos que, para poder ajustar la altura, presionamos el bastón y vamos regulando si queremos más abajo el codo o más arriba. Eso sería para el correcto uso del bastón en nuestro hogar. ¡Gracias!